Los Beatles llegarán al cine en un universo cinematográfico. Las Bioepics son un gran negocio, por lo que Sony Pictures prepara algo único, pues se preparan no una ni dos, sino cuatro películas biográficas centradas en cada uno de los Beatles. Según un informe, tanto Paul McCartney, Ringo Starr, así como los familiares de George Harrison y John Lennon, llegaron a un acuerdo para que se realizaran estas cintas que se espera que sean dirigidas por Sam Mendes y que podrían llegar al mismo tiempo a las salas de cine para 2027, pero todavía faltan muchos detalles por afinar, pero se está buscando que sea todo un suceso. Cuéntame, ¿crees que funcionarían cuatro películas de los Beatles?